Los lootis... Pues nada, otra partida más. Vamagas. Yo sigo con mi... Me pongo el tanque. Yo sigo con el artillero, tío. Más muy amazo el artillero, macho. El artillero... Es lento, pero como da en área, pues... Me voy a tirar a la raporera. Me voy a tirar a la raporera. ¿Qué es lo especial que no tiene? Confíjame, están en un todo otro nivel. A verlos. Y va a 60, ¿no? No, a 60 frames en el juego. Buah, a mi la de 1080... Si, prácticamente a mi me da... Si se ve bien, pues... Yo que sé. Hola. Doble baja. Ah, yo también no encontré a nadie. Claro, es que también me... Estoy perdiendo aquí por los montes. Que me está disparando ya, hijos de puta. A ver, que ya hay gente campeada... En los tejados. Ah, no. Claro. Ya hay gente... La gente es campeona como ya sola, tío. Ah, coño. Suelta. Uy, 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 uy. Toma por culo la cabeza. Se la ha roto en dos. Se la ha roto en dos. Hala. Le ha roto el cuello. Primero que mate un piloto. Bien, bien, bien. ¿Y hay un titán por ahí? Otro piloto. Un carcaño. Un carcaño. Ay, pa, que he tirado la granada aquí. Corre. Madre mía, la SMG está pelada. Madre mía, todo el rato en los tejados, tío. Madre mía. Bueno, ya... Ya tengo... Ya tengo el titán. Ah, me ha matado. Está corriendo ahí. Baja de ahí. Yo también... Ah, sí. Yo también tengo el titán. Uy, ¿de dónde he puesto el titán? Yo también. Ahora ya estoy en el titán. ¿Dónde está? Pues yo todavía no. ¿Qué tal? Que llega mamá. ¿Este es titán enemigo o es amigo? Hostia. ¿Qué cojones? Yo no sé. Qué cojo de puta. Acá hay otro titán ahí. Madre mía, que bucáque le habéis hecho a ese. Sí, sí, sí. Venga, sí. Claro, si te gasta el escudo, te disparo. Qué polla. Eh, 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 eh. Eh, eh. Que sí, que sí, que sí, que sí. A tomar por culo. Me he cargado al piloto y al titán. Con un par. Vamos. Vamos a sacar ya al titán. Vamos para adentro. Vamos para adentro. ¿Dónde está la gente? Así. Vamos para adentro. Madre mía, que tiro le acabo de pegar a un piloto tú. Con el artillero. Que haces como un tanque. Ok. Para afuera. Ahí, ahí, ahí. Buca que... Joder. Vámonos, que me he montado si me titan. Ah, me ha matado algo. Me ha matado algo por ahí. Me ha matado algo por ahí. Para adentro. Vamos para armando, eh. Vamos a ver. ¡Victoria! Joder, que remontada, tú. ¡Hola! Me han dejado sin titan, tú. Vamos por culo. Madre mía, que está cayendo el titan ese por la espalda, tú. Vaquea, vaquea. Ojo, ojo, ojo. ¡Qué peta! Ah, el loco muerto. ¡Ja! Ah, que cabrón. Se ha escapado. Es que si no estás con titanes, es chungo, eh. Bueno. Es el único que ha quedado en pie. Está bien. Pues nada. Los de mis favoritos, seguimos en el próximo. ¡Chao! Bueno, a ver qué me han dado aquí. Nivel 11. Dos cartas. ¿Es ese chungo? Vale.